Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor. Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, tomo la mano, siente algo extraño, lo abrazo, lo abraza, empieza a temblar, a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así, en su vida, así, en su vida. Que si eso es el amor, 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 que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, el plomo, la mano, y siente algo extraño Te abraza, te abraza, te pisa, te pisa, te pisa, te pisa Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo